Lluvia arrastra unidad de transporte público en Tuxtla Gutiérrez. Saludos a todos nuestros queridos suscriptores. Hoy queremos compartir con ustedes una noticia que nos recuerda la importancia de estar preparados y tomar precauciones durante la temporada de lluvias. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una unidad del transporte público fue arrastrada por las corrientes de agua generadas por las intensas lluvias. Este incidente ocurrió en la calle Benito Juárez de la Colonia Bienestar Social y lamentablemente no es la primera vez que sucede algo similar en la zona. El pasado 26 de junio, otro colectivo de la Ruta 16 intentó cruzar la misma avenida y también fue arrastrado por la corriente, pero afortunadamente las personas a bordo lograron ponerse a salvo. En esta ocasión, se reportaron otros dos vehículos varados al intentar cruzar un canal pluvial en la Colonia 24 de Junio y en el Barrio Hidalgo. Además, se registraron otros daños causados por las lluvias, como una vivienda encharcada en la Colonia El Brasilito y la caída de un árbol en el Parque Santo Domingo. Ante estos sucesos, el secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez hizo un llamado a la población a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, con el objetivo de evitar pérdidas humanas y accidentes graves. Esta noticia nos enseña la importancia de estar alerta y tomar las medidas necesarias para protegernos ante situaciones de riesgo. Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades y evitar cruzar corrientes de agua o áreas inundadas durante las lluvias. En nuestro canal de noticias, nos preocupamos por mantenerlos informados sobre eventos importantes que afectan a nuestra comunidad. Los invitamos a suscribirse para recibir las últimas noticias y estar preparados para cualquier eventualidad. Recuerden siempre estar seguros y cuidarse mutuamente. Gracias por ver el video.